Hola a todos los seguidores del Blog del Runer. Hoy vamos a hablar del cacao. Con el nombre científico de Teogroma cacao L se denomina el árbol del cacao o cacautero. Se trata de una planta de hoja perenne que pertenece a la familia Malvaceae. El vocablo teogroma significa en griego alimento de los dioses. La palabra cacao se cree viene de los lenguajes que hablaban los antiguos Olmecas, quienes fueron los primeros en cultivar dicha planta en Mesoamérica. El cacautero es un árbol que crece cerca de 5 metros en 3 años, alcanza 8 metros hacia la edad de 10 años y vive hasta los 30 o 40 años. El árbol del cacao produce millares de flores todo el año, pero solamente del 5 al 10% de las flores son fecundadas. Se necesitan 5 meses para que se forme el fruto del cacao bajo la forma de una mazorca. La mazorca madura de cacao, que mide cerca de 20 cm de longitud y unos 7-9 cm de ancho, puede pesar, según la variedad, de 200 gramos a 1 kilo y contiene de 30 a 40 semillas, formadas en racimo y envueltas en una gelatina blanca o mucílago. Antes de madurar, la mazorca es verde o rojo-morado y se vuelve amarilla o anaranjada a la madurez. Un cacautero produce, por término medio, de medio kilo a dos kilos de habas secas al año. HISTORIA Y TRADICIÓN La primera evidencia del uso y domesticación del cacao se halló en la cultura olmeca, hace unos 3.500 años. A su vez, los olmecas introdujeron el cultivo del cacao en la naciente cultura maya alrededor del año 1000 a.C. El cacao fue cultivado por las tribus mayas que lo llamaban cacahuati, allá por el año 600 a.C. Lo consumían mezclado con agua de lluvia que no había tocado el suelo y harina de maíz, bebida que se llamaba xocolati o agua amarga. Era considerado un alimento divino por sus propiedades vigorizantes. Una vez conquistado el territorio maya por los aztecas, el cacao no solo empezó a formar parte de su alimentación, también eran utilizadas las semillas del cacao como moneda de cambio. Su introducción en Europa no llega hasta el siglo XV tras la colonización de América, cuando Hernán Cortés lo trajo junto a otros alimentos. Aunque se introdujo entonces, la receta de la bebida de chocolate, que existía por entonces, no resultaba agradable para la mayoría de la población. Era un producto astringente y de sabor poco agradable, de modo que en un principio tampoco se le prestó mucha atención. No fue hasta el siglo XIX que empezó a extenderse su consumo debido a la aparición de la industria chocolatera en este siglo, que aplicó las primeras adiciones de miel, azúcar y otros componentes que dotaban al chocolate de un sabor más apetecible. Habitat El cacao caotero es un árbol tropical delicado y exigente. Le hace falta una temperatura constante entre 24 y 26ºC, lluvias abundantes y regulares, y un suelo rico en potasa, en nitrógeno y en origolementos. Se trata de un árbol particularmente sensible al sol y al viento, y necesita desarrollarse a la sombra de otros árboles, tales como el banano, el caucho y el algodonero, entre otros, que son llamados madres del cacao. Además, el árbol del cacao es muy sensible a insectos y parásitos y a las enfermedades causadas por hongos. Según fuentes de la FAO, en 2004 se produjeron 3,4 millones de toneladas de cacao, siendo los principales países productores del mundo Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Nigeria. Variedades Tres son las grandes variedades de cacao universalmente admitidas hoy. Criollo, Forastero y Trinitario Criollo, esta variedad representa los cacaos originales, cuyas plantaciones más antiguas se remontan al siglo XVII. Representa, no obstante, sólo el 5% de la producción mundial debido a su fragilidad frente a las enfermedades y a los insectos. Forastero, este grupo es muy diversificado y representa especies mucho más resistentes y mucho más productivas que el criollo. Constituyen hoy la producción principal de África del Oeste y en extenso, el 80% de la producción total mundial. Trinitario Esta especie de cacao es un híbrido biológico natural entre criollos y forasteros, que fue exportado por Trinidad donde los colones españoles habían establecido plantaciones. Representa el 15% de la producción mundial. Cacao CCN51 Se trata de una variedad reciente, obtenida en el Ecuador. Es muy resistente a las enfermedades y de gran productividad, superando hasta 4 veces el rendimiento habitual en las variedades clásicas. Composición y nutrientes El cacao puro en polvo es rico en carbohidratos, grasas, proteína y fibra dietética. Además nos aporta vitaminas, minerales, flavonoides y tritófano. El cacao en polvo azucarado, cada 100 gramos nos proporciona un 9% de vitamina B1, 53% de B12, 40% de B2, 19% de B3, 8% de B6, de la cantidad diaria recomendada de estas vitaminas. El cacao en polvo azucarado contiene cantidades significativas del aminoácido esencial tritófano. Es rico en la tritamina serotonina, el principal neurotransmisor en el organismo. Chocolate puro 100 gramos de chocolate con un contenido del 70-80% de cacao proporciona 67% de hierro, 58% de magnesio, 89% de cobre, 98% de manganeso, de la cantidad diaria recomendada. Además proporciona fósforo, selenio, zinc y potasio. Rico en flavonoides, como la quercitina, epicatequina y rutina, que le confieren gran poder antioxidante, y en alcaloides como la cafeína y la teobromina, que le otorgan propiedades estimulantes. Propiedades y beneficios del cacao Alto poder antioxidante El cacao crudo es uno de los alimentos con una mayor concentración de antioxidantes, con más de 30 sustancias de este tipo, como flavonoides, ácidos, cafeína y viticina, entre otras, siendo 15 veces más antioxidante que el vino tinto y 21 más que el té verde. Además es rico en magnesio y una pequeña ración de 30 gramos cubre con creces el hierro recomendado al día, que en adultos mayores de 50 años es de 8 mg de hierro al día. Otros minerales como el calcio, fórforo, cobre, manganeso y, en menor medida, selenio, potasio y zinc también están presentes. Bueno contra la diabetes Ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y el metabolismo de la glucosa. Sus pro-antocianinas son eficaces en la prevención y curación de la no-fro-toxicidad por diabetes. Estudios clínicos realizados por el Dr. Gabriel Cousens pusieron de manifiesto que el cacao solo eleva el azúcar en sangre entre un 6 y un 10%. En cambio, los alimentos que contienen estimulantes pueden elevar el azúcar en sangre más de un 30%. Ingerir chocolate puro, llevar una dieta saludable y realizar ejercicio es muy saludable para luchar contra la diabetes tipo 2. El mejor chocolate para diabéticos es el puro. Favorece la salud cardiovascular. Por el efecto antiagregante sobre las plaquetas de los flavonoides contenidos en el cacao, como las procianidinas, catequinas y epicatequinas, el cacao es una buena ayuda para luchar contra la arteriosclerosis y la trombosis. Favorece la salud renal. Los flavonoides del cacao facilitan la dilatación de las arterias renales porque regulan el aporte de oxígeno y de nutrientes que llegan a estos órganos. Asimismo, algunos estudios señalan que la tiobromina previene la formación de piedras en el riñón. Mejora la capacidad cognitiva. Los flavonoides como la epicatequina y la catequina presentes en el cacao ejercen un papel neuroprotector. Mejoran las funciones de memoria y la capacidad de aprendizaje. Además, han demostrado tener efectos beneficiosos en la prevención del Alzheimer. Efecto estimulante. Por la presencia en el cacao de feniletilamina, un componente que pertenece a la familia de las anfetaminas, que actúa sobre el cerebro generando al mismo tiempo euforia y bienestar emocional. El cacao es rico en alcaloides estimulantes, como la cafeína y la tiobromina, que excitan y estimulan el sistema nervioso. Bueno contra la obesidad. El cacao, hidroelente principal del chocolate, contiene ciertos antioxidantes, como los flavonoides, que impiden ganar peso y además bajan los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a moderar el metabolismo de los lípidos, reduce la síntesis de ácidos grasos e incrementa la termogénesis, es decir, la producción de calor en el tejido adiposo. No debemos olvidar que el chocolate es muy energético, por lo cual es recomendable compensar su consumo con la práctica regular de ejercicio. Cuida y fortalece la piel. Los flavonoides aumentan la elasticidad, hidratación y densidad de la piel. Además, la epicatequina eleva la saturación de oxígeno en la hemoglobina, lo que estimula la circulación en la piel y contribuye a la fotoprotección endógena. Estas propiedades hacen que se utilice en masajes, productos de higiene, cremas anti-edad, antifiluríticos y en tratamientos de manchas en la piel. Reduce el colesterol. El consumo de cacao, según estudios en el área de nutrición y metabolismo, reflejan una reducción significativa de los niveles de colesterol LDL, malo, oxidado en sangre, un marcador estrechamente relacionado con el riesgo cardiovascular. Remineralizante. Debido a su gran aporte de minerales, como el magnesio, hierro, potasio, manganeso y zinc, el cacao fortalece el sistema inmune, además de prevenir anemias y fortalecer músculos y huesos. Derivados del Cacao Las semillas de cacao pasan por un proceso inicial de fermentación y otro de secado. A partir de las semillas secas se pueden iniciar procesos de transformación para conseguir los distintos subproductos, que son utilizados por la industria de alimentos, la farmacéutica y la estética, como son Cáscara de la semilla de cacao. A través del proceso del descascarillado se remueven las cáscaras de las semillas de cacao para eliminar impurezas. Así obtenemos la cáscara de calidad, necesaria para preparar infusiones en agua caliente, a la cual se le atribuyen propiedades calmantes. Licor de cacao Una vez fermentadas, tostadas y refinadas las semillas de cacao, se obtiene un líquido llamado licor de cacao o licor de chocolate, que, a pesar de su nombre, no contiene alcohol. Masa de cacao La masa de cacao es el cacao finamente molido, al igual que el chocolate es sólido a temperatura ambiente, pero líquido por encima de los 35ºC. Más de la mitad del peso de la masa de cacao, 53%, es manteca de cacao y el resto, 47%, es cacao en polvo. Manteca de cacao La manteca de cacao es la parte grasa de la masa o licor de cacao. Es utilizada tanto para la preparación de los diferentes subproductos comestibles como en la industria de estética y farmacéutica. Polvo de cacao Son las semillas de cacao fermentadas, tostadas, molidas y a veces desgrasadas. El tamaño medio de los granos no supera los 3 mm. Se utiliza principalmente para la producción de chocolate y aromatizar alimentos. Chocolate Es elaborado con pasta de cacao, manteca y azúcar en proporciones distintas, a que se pueden añadir otras especias o frutos secos. Dos terceras partes de la producción mundial de la pasta de cacao se dedica a la fabricación de chocolate. Las variedades más comunes son Chocolate Negro Se trata de un chocolate de alta calidad con una concentración mínima del 50% de licor de cacao y el resto de manteca de cacao más azúcar. Chocolate con leche Este subproducto se obtiene de la mezcla del chocolate con la leche condensada o en polvo. Chocolate de cobertura Es uno de los más usados en negocios de pastelería y repostería y se caracteriza por su alto contenido de manteca de cacao, 30% mínimo. Chocolate Blanco Este chocolate destaca principalmente por tener bajas cantidades de cacao sólido. Se fabrica con una mezcla de cacao, manteca, leche y azúcar. Dosis Recomendada Se recomienda el consumo de chocolates negros amargos con un contenido de cacao del 70% o superior. El consumo de chocolate no es recomendado a diario. 100 gramos de chocolate negro equivalen a unas 540 calorías, casi un cuarto de las calorías diarias que deberíamos consumir. Es recomendable comerlo en el desayuno o máximo como postre después del almuerzo. No es recomendable consumirlo por la noche. Recomendaciones Recomendaciones No debemos olvidar que el cacao consumido en forma de chocolate es un alimento muy rico en calorías, por lo cual hemos de ser moderados en su consumo, ya que un exceso puede favorecer la obesidad. Debido a su alto contenido en grasas no resulta adecuado para aquellas personas que sufran de dolencias en el hígado, como piedras en la vesícula o insuficiencia renal, ya que ello supone un trabajo adicional para este órgano. No es recomendable su consumo por personas diagnosticadas con anemia y osteoporosis, debido a que el cacao es rico en oxalatos, sustancias que disminuyen la absorción intestinal de hierro, calcio y otros minerales divalentes. Si te ha gustado este vídeo dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver este vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!